Empiezo a ver la luz Porque nadie apagará Que tomes bastón, tanto dolor O lo que quieres de este mal Por amor Ay, no, ya, por amor Ay, no, ya, por amor Pero me lloraron Yo no veía Cuando murí Ay, no, ya, por amor Yo no te quería Un minuto entre su compañía ¿Qué te dice? Yo no veía Y por amarte Yo no veía ¿Qué te dice? Yo no veía Yo no veía Yo no veía Yo no veía Que te devuelva Yo no veía 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 Todo el que quiere que se muera Todo el que quiere que no te quede Y no te lo más Todo el que quiere que no volvía Todo el día Todo el día no me quería Y ahora que encuentro tu compañía Y ahora que ocurría Y por amor te dije no te quería Todo el día no me quería Y ahora que encuentro tu compañía Que me quería Porque nada fue la que más quería Y ahora que encuentro tu compañía Y ahora que encuentro tu compañía O estroféril O estroféril O estroféril ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!